¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ya sabes que la gente tiene que ser más grande. Está bien esto. ¡Wow! ¡Sinidad! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Hadi que me videó la grabación de mi patrisa. ¡Vamos a verlo! ¿Quién es? ¡Quién es! O, ¿verdad? ¿Habas en la iglesia de Ram? Esta es la iglesia de Tierra ¿Qué? ¿No? Esta es la iglesia de Tierra ¿Habas en la iglesia de Tierra? ¿Verdad? Es un día, ¿verdad? ¿Verdad, no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! Tengo tiempo, mi idol. Wow. Amilaki. Ah. Uff. Ibalik ya. No, 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 no. Ilakay batay na dia. Alakaram. Gracias a todos. Amin, ¿no? No, 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 no. mire me he丸 me he me he me he ¿A que se ha ido? Es que se ha ido ¿A que se ha ido? No, no lo es ¡Suscríbete! ¡Los brazos! es muy bien es muy bien es muy bien es muy bien esto es muy bien tenemos un cameras no es 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 ... ... ¿Los ganan? ¿Los ganan? ¡Puera el atleta! ¿Los ganan? ¡Los ganan! ¡Los ganan! ¿Qué lesocie what you like? Quiere que esto de allá. ¿Cara dónde? ¿Las botas? El potón está cerca de abajo. ¿Las botas? ¿Cara dónde? Las botas están en la caja. Quiere que? ¿Sí? ¿Las botas están en las botas? ¿Puedo? ¡¿Lo tengo que hacer? Aplausos. 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 ¿Puedo ver? ¡Gracias! ¿Vale? 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 ¿Se volvemos a la persona? ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo probarlo? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Kaya nga, ikaw alam kung magalingan tsamba mo, malakas eh. Ang ganda ng pagkabaril. Thank you. Ilang kilo kaya to. Kilowin ko mga idol ha. 2 kilos, mga Karate, mga idol 2 kilos, karate, ayan o Wow, ang bigot Ayan Ang laki Ayos Pag paril ko sa kanya, ikot siya agad Sintido ang tama Hanapin ko yung barco na kanon nito Magaling na eh Magaling na yung tama niya Darito, guru liwa tadi oh Balatwa at tumupak ng dako Ito, magaling na Hindi ko alam kung ito yun o baka iba to Dito, hindi ito siya Buhay na buhay Buhay na buhay Ayan, sabit niyo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 a a a o e a a a ah way na ano way na anong plastic nakuha nagabot oh ang plastic way nakuha way nagabot kusuga way claro way 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 ¿Qué es lo que está haciendo? a a un 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 vamos Ahora vamos a ver Ya está Ya está Una vez más Ayan 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 vamos al ah 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 ¿Qué es? ¡Ain Esto es muy linda ¿Ahora qué es el puro? ¿Has puesto la mano? ¿No? Yo solo a sufrir ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sale un poco? ¿no? 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 vuelvo. No, vale, vale, vale. Vamos a bouche. ¿no? Lo dico para un maldito. ¿no? lo dico. Le dico para un montón de gente. ¿no? 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 No, 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 no. y y y y delicado la línea ah 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Alor ni andersa ¿A ver? ¿Verdad? ¿La cabúsquen? Ah? Ah, ¿y tuve? CPA Victoria ¿Me sacando? yun mga idol yung ating pinagrapan na natsambahan natin yung muraki ayan paano po pasubscribe na lang po yung hindi pa napang subscribe mga idol pa hit na lang po ng notification bell para beatin po kayo sa aking mga video at sa susunod pang video mga idol thank you 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 thank